Más de 200 botellas de licor adulterado y 200 cajetillas de cigarrillos de contrabando fueron incautados por el Grupo Operativo Anticontrabando de la Secretaría de Hacienda Departamental durante las ferias y fiestas de San Gil. Durante una extensa jornada de inspección, vigilancia y control en establecimientos comerciales y puntos de venta, el Grupo Anticontrabando y la Gobernación de Santander, en coordinación con las autoridades locales, incautaron más de 200 botellas de licor adulterado y 200 cajetillas de cigarrillos de contrabando en las ferias de San Gil. Lamentablemente, hemos incautado más de 200 botellas de alcohol, entre whisky, centraguardientes y cigarrillos de contrabando. Durante el operativo, dos establecimientos comerciales fueron sellados con medida de suspensión temporal de la actividad económica y recibieron comparendo de acuerdo con el Código de Policía. La Gobernación de Santander, por su parte, iniciará proceso administrativo para aplicar las respectivas sanciones. No consumir o no dejarse engañar y que los lleven a consumir bebidas alcohólicas adulteradas. Ahora que se aproximan las fiestas de diciembre, mi llamado es a la población civil a que tomen todas las medidas necesarias para evitar que se le vayan a vender licor adulterado por los problemas que esto puede tener en la salud de las personas. Hay una aplicación, se llama SIC Trace, S, la I griega, la C, la T, la R, la A, la C y la E, la pueden bajar en Apple. Se llama SIC Trace, donde usted puede verificar con esa aplicación la estampilla y le dice si es estampilla original o sí, es una estampilla falsificada. Según el último informe entregado por la Secretaría de Hacienda Departamental, entre enero y septiembre del año en curso, se han ejecutado más de 80 operativos que dieron como resultado la aprehensión de más de 10.600 unidades de licores y cigarrillos de contrabando.